Jeffrey Epstein empieza a desvelarse la lista en la que nadie quiere estar. La revelación de la lista B-167. Este es el caso de Jeffrey Epstein, uno de los casos más impactantes que ha ocurrido en los últimos tiempos, en donde se encuentran involucrados el magnate Jeffrey Epstein y su esposa Islay Maxwell, que cumple una condena de 20 años por tráfico sexual. Jeffrey Epstein fue un magnate financiero y delincuente sexual estadounidense. En 2008 fue condenado por tráfico sexual a menores. Muchos de estos abusos se produjeron en su isla privada. Para llegar a este lugar tenían que utilizar un avión privado al cual denominaban Lolita Express. Había al magnate como a sus electos invitados que incluían celebridades, modelos, cineastas y políticos. Esta isla está ubicada cerca de Puerto Rico y tiene cerca de 300 hectáreas, que se convirtió en el epicentro de una red de tráfico sexual. Con el pasar del tiempo, una de las víctimas de Einstein describió al lugar como la Isla de las Orgías. Su caso sigue ocupando varios titulares. A casi cuatro años y medio de su muerte, él se quitó la vida en su celda en agosto del año 2019, mientras esperaba su sentencia por delitos sexuales. Su caso está más vigente que nunca. Una jueza de Estados Unidos liberó los documentos que revelan nombres de personas conectadas con Einstein, entre los cuales aparecen Bill Clinton, Bill Gates, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, el astrofísico Stephen Hawking, Diego David Copperfield, el príncipe Andrew, hijo de la reina Isabel, Sanders South, reconocido abogado estadounidense, Tom Pritzed, un empresario reconocido. En esta lista también aparecen nombres de varios actores reconocidos como Tom Haltz, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Cyndi Lauper, George Clooney, Angelina Jolie, Bob Sager, Debbie Moore, Celine Dion, Beyoncé, Miley Cyrus, Michael Jackson, Oprah, comediante y presentadora estadounidense. En esta lista no implica que sean culpables, pero sí que hayan asistido a alguna de las fiestas exclusivas que organizaba. No se sabe quiénes son los involucrados directos de esta lista. En todo caso, es una historia que no tiene fin.